Las personas que piensen que manipulando pólvora no les va a pasar nada, pues yo pensaba lo mismo y me pasó. En la vigencia de 2016 al 14 de enero de 2017 hubo 46 personas con amputación por cuenta de la manipulación de pólvora, 20 de estos menores de edad en Colombia. La vida de Daniel Saldarriaga cambió el 31 de diciembre de 2006, mientras disfrutaba del último día del año y estaba a la víspera de la bienvenida al año nuevo. Encendió un taco, lo que le produjo la pérdida de sus dedos, pulgar, índice, corazón y anular de la mano derecha con la que escribe. La recuperación es bastante complicada, inicialmente es la cirugía, posterior a la cirugía es toda la parte de cicatrización, empezar a escribir, a vestirse con una sola mano y aprender muchas cosas, el proceso es demorado. Daniel es ingeniero financiero, se desempeña como ejecutivo de una entidad comercial, para su trabajo es fundamental la escritura en cuaderno, sin embargo hace 11 años el no haberle hecho caso a su madre le trajo consecuencias irreparables. Hubiera sido más difícil la recuperación psicológica sobre todo y que uno no tiene que esperar a pasar por este tipo de eventos para aprender que las cosas sí pasan. Para Daniel un diciembre se recibe con gran alegría y con una diferencia, ya no quema pólvora. Según los registros del Instituto Nacional de Salud en Colombia, en 2015 hubo 917 casos de quemados, mientras que en 2016 hubo 879 casos. En Antioquia, entre el 2015 y el 2016, 222 personas fueron quemadas, mientras que de 2016 a 2017 hubo 133. En Antioquia, entre los registros del Instituto Nacional de Salud en Colombia, en 2015 hubo 133.